¿Qué tal amigos? Soy Jack Cavalier de atlinexespañol.com Soy Jesse Leico de atlinexespañol.com ¿Qué es lo que tu vida sexual o la falta de la misma? Oh, eso no es muy amable Tiene que decir de tu habilidad de lograr ganancias en el gimnasio Espera, espera, ¿este es otro video de mermar ganancias? Mira, yo puedo mermar ganancias si quiero Ya lo he hecho muchas veces antes Vamos a responder a esta pregunta que llegó a la sección Ya hablamos de la masturbación en otro video Sin embargo, existen estudios que han señalado la diferencia Entre el método por el cual alcanzas el clímax Así que la masturbación versus el tener coito Lo vamos a explicar para ayudarles a determinar si están o no mermando sus ganancias Ok, ya llegaremos a eso Pero... Oh, te entendí Llegar, no No puedes parar, ¿verdad? No ¿Puedes leer la pregunta? Ok, Admiral Squad Bar pregunta Amo ese nombre Hey Jeff, mis compañeros de gimnasio quienes están más definidos que yo Dicen que el sexo frecuente les ayuda a incrementar sus ganancias Al elevar su testosterona Creo que mi vida sexual intermitente está afectando negativamente mi desempeño en el gimnasio Abreviando, piensan que el poco sexo está mermando mis ganancias ¿Hay algo de verdad en esto? Ok, Admiral, gracias por la pregunta Oh, esto es algo que yo puedo cubrir Oh, Dios mío Ya hablamos antes de terminar De terminar de trastar el escenario Antes de un show En casa En el gimnasio Ya sabes, cuando me influes ¿Cómo terminar con una mujer? ¿Te das cuenta, Arnold? Que has usado esa misma broma antes? Eso que se lleva con las repeticiones Dado el tema del video Ok, puedes ir al helicóptero Por favor ¿Quieres que lo haga ahora? Por favor ¡Vamos! Entonces Mencionamos unos estudios Que Señalan la diferencia Entre el clímax A través del coito Y el clímax A través de la autoestimulación La masturbación Pero realmente hay fundamentos Al hecho de que Tener sexo Provocará niveles más altos De testosterona Lo cual provocará Ganancias en el gimnasio Debes de parar por un momento Y darte cuenta que Tenemos algunos problemas Ok Lo primero es que El estudio que ha demostrado esto Y no existe una investigación Constante hablando de ello Pero el estudio Que se ha demostrado Un incremento en la testosterona Por el clímax A través del coito Básicamente habla De un incremento Del 10% En la testosterona 10% Eso es mucho Bueno Cuando te das cuenta Que la testosterona De un hombre Fluctúa del 20% Al 30% De arriba a abajo En un día cualquiera Ya no parece demasiado Ok Por ejemplo Alguien que tenga 500 nanogramos Por decilitro De testosterona Puede ir tan alto Como un 30% A 650 O un 30% Abajo A 350 Un día cualquiera Dependiendo del momento En el que hagas la medición Ok Y cuando piensas En un 10% De incremento Y donde encaja En ese rango No es tan importante Y encima de eso Ese incremento Es uno Trascendente Hablo de 30 a 60 minutos Después de llegar Al clímax A través del sexo ¿Qué tanto impacto Realmente tendrá? Hablando de provocar Más crecimiento muscular Ok Lo que nos lleva A ese otro tema Los amigos en el gimnasio ¿Cómo era? Akbar Squadbar Squadbar Los amigos de Squadbar Le dicen que necesita Tener más sexo Porque sus vidas sexuales Generan más crecimiento muscular Y por eso logran Más ganancias que él Eso es lo que dicen Bueno Hay un estudio Que vale la pena leer Que dice que los hombres Que tienen sexo De forma más regular Tienen mayores niveles De testosterona Pero debes aplicar El concepto Del huevo o la gallina A esto Piénsalo ¿Es el sexo Lo que hace que sus amigos Del gimnasio Eleven sus niveles De testosterona? ¿O es que ya tienen Altos niveles de testosterona Y por eso tienen Mayores ganancias? Pero también Les hace buscar Tener más sexo Ok Son más agresivos Más dispuestos A perseguir lo que quieren Ya sabes Ese concepto De cazador y recolector Correcto ¿Será esa la razón? Debes hacer esa diferenciación Y pienso que En este caso Podemos observar Lo contrario Y hace sentido Que los tipos Que tienen Bajos niveles De testosterona Tienden a tener Menor líbido Ok Y es la razón Por la que la gente Busca reemplazos De testosterona Para tratar de resolver Ese problema Pero podemos asumir Que la gente Que tiene mayores niveles Tal vez sea Más activa Sexualmente Pero pienso Que ningún estudio Apunta a que Tienen más sexo Lo que provoca Un incremento En su testosterona Ok Y pienso que De hecho Es cierto Que más sexo Provoca testosterona Que conduce Al crecimiento muscular real Podríamos decir Que Will Chamberlain Podría haber sido Mister Olimpia 17 veces Oh recuerdo su historia Entonces Está muy claro Que la falta de sexo No es lo que causa Que nuestro amigo Admiral Squadbar No logre ganancias En el gimnasio Pero Y tener demasiado sexo Es buena pregunta Los entrenadores De antaño Hacían esa pregunta Oh recuerdo A mis entrenadores Diciendo eso Cuando iban al colegio Si O le decían A los peleadores Que no tuvieran sexo Antes de una gran pelea Creo que eso También ha sido Ya disipado Hay una historia Interesante con esto El racionamiento Detrás de esto Es que piensan Que si tienes sexo Vas a perder esa ventaja O esa agresividad Ese impulso O motivación Que tal vez te sirva Y te beneficie En la competición Puedo hacer el argumento opuesto Digamos que estás En una relación monógama Feliz Y saludable Teniendo sexo regularmente Tal vez estés Menos estresado Y tal vez duermas muy bien Todo lo que viene con ello Desde un punto de vista De recuperación Puedo decir Que estás mejor colocado Para lograr ganancias En el gimnasio Debido a eso Correcto Pero el lado interesante Creo que Casey Stengel Fue quien desalentó A sus jugadores A tener sexo Antes de los partidos Y como admitió Más tarde No fue porque Le preocupara Que tuvieran sexo Sino que no quería Lo que sucede Cuando buscas tener sexo En otras palabras Desvelarse Y salir por las noches Beber Tratar de conocer gente Para tener sexo Eso es lo que trataba De desalentar Así que Al final Pienso que es justo decir Que cuando se trata De lograr ganancias En cualquier tipo de clímax Que se logre A través del sexo O la masturbación Tienes mejor oportunidad De lograr ganancias Al ejercitarte Porque si haces ejercicio Y desarrollas músculo Te vuelves más seguro De ti mismo Más atractivo Por ocuparte De tu cuerpo Y seguramente Te pondrás en una posición Para tener más sexo ¿Y así? Ah Pienso que a mí me ha funcionado Las ganancias De hecho Te han ayudado Así que amigos Si quieren que respondamos A su pregunta En un video futuro De esta sección Déjala debajo Y trataré de responderla Haciéndola el tema De otro video Suscríbanse Y activen las notificaciones Para nunca perder Su nuevo video Cuando lo publiquemos Ok amigos Nos vemos pronto No tengas sexo Antes de un juego O antes de una pelea Oh recuerda a mis entrenadores Diciendo eso No eso te lo decían Porque no querían Que ninguna mujer Sufriera el acostarse contigo Oh Entonces Básicamente Básicamente